A ver, a ver cosas difíciles Espérate, voy a buscarlo en internet, un segundo ¿Eso trampa? Vale Voy a hacer el mismo dibujo que viene en internet Dime como se llama y lo busco Pixar A ver, espérate Tío Porción a cac Tío, perdí a escribir Está bien Es que he suspendido la lengua, ¿sabes? Sí, tú escribes la lengua en el colegio y escribes con teclado, ¿no? Sí Tú no escribes en clases con teclado, madre Ojalá Tío, Jorge, esto es una puta mierda, ¿eh? Esto es lo que sale de internet Eh, eh Esto de aquí Es la superficie terrestre Ah, ya En biología le he dado Pero biología ¿Cómo era? No me acuerdo Ni yo Porcentaje Eh, eh, esto es Es el nombre de esto Sí, sí De esta parte de aquí Pero no me acuerdo ese nombre Oeo, espera Ah, sí Hay una bolsa de patatas que se llaman igual Tú me estás rayando, eh Cogefera Es que me salía manto Núcleo Es verdad, tío Joder Tú pon el internet corte y te sale Oye, ¿salgo jugando al Dead by Daylight? ¿Qué? Sí Joder, es que me estaba diciendo uno de cuántos somos ¿Esto no vas a subir? Hombre Joder, nos metemos en una norma En plan con mucha gente Joder, esto es chungo, ¿eh? Telescopio Hay de muchos colores, ¿vale? Esto Puede pasar a tener Esta forma Hay de muchos colores, ¿vale? Me lo sé, me lo sé Ay, es que también Es súper difícil, ¿qué es química? Que no es ni física ni química esto Que sí El estado Los estados de... No, no, no No son estados Es un material Que usan los niños de guardería Es que no sé por qué hay tantas pistas, tío Joder, es que hay de muchas colores Dibuja un cubo mal hecho y una serpiente Exactamente como quieres que hay una que sea plantelina Hombre Oh, yeah, ve Es que... Como que noob, si lo vas a averiguar en segundos Mira, mira, mira Tres, dos, uno Reporto Ya lo tenéis, tío Ya lo tenéis ¿Qué es, tío? Ay, hierba con V Bien No sé qué Hierba con V y lo pone con B Y si va así Hierba Hierba No, no, no No, no, no Ay, no, no Era más rico ¿Cómo se escribe hierba, tío? Con la H y con V Ay, qué lamentable Madre mía Vale, esto es una mesa Deforme, pero vale, ¿no? Pues Joder Pues esto Se pone aquí arriba Estoy llorando, tío Es la acción de subir Es que ya me lo sé ¿No? ¿Qué? ¿La acción de subir una mesa? O lo que sea Que pone eso ahí arriba Lo estás subiendo Pero con otro nombre Joder Escalar Pero si ya lo he puesto Pero que Velo bien Es con H Claro, tío Escalar Claro que sí Echala Echar, joder Echar Me ha faltado el sol ¿Y qué es eso? No jodas, tío Hace un ascensor Y lo adivino Sí, seguro Sí, te pongo Te pongo elevar Ahí escrito Y no lo adivino Elevar una mesa Las mesas no flotan Ya, pero yo no he puesto Flotar Joder Tampoco se elevan Solas, ¿sabes? Mira, era Bonjo Y la otra palabra No me acuerdo Lo tiene grabado Bonjo ¿Qué coño es Bonjo? No sé Era Banjo Puede ser Ah, bueno Esto es Esto es África Esto Es marro Bueno Habéis pedido el concierto ¿No? Sí Pues Aquí hay Cuando has dicho África Una cosa Aquí hay otra cosa Perfecto Era fácil ¿Cuál? Madre mía ¿Me comería ahora Un helado ahora mismo? También llamado Polo Polo ¿No? Madre mía Son los dos Es el cómputo global De estos dos Hacer Esa palabra Hacer uno más uno Y te sale dos Polo más polo 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 ¿No? Madre mía Ah, con ese Ah 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 Madre Lamentable Lamentable Ah, no, no me toca O sí Es que regalo puntos Y es que os lo regalo Os regalo más puntos No, 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 no No, 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 no No, 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 casi Joder Que joder Lo amen Adelante Ya esta ¿Cómo que ya esta? ¿Estos son las vacas? ¿Eso es una vaca? No ves las patitas, joder Hostias, un palo con cuatro palos Y un polo más gordo arriba Es una vaca No veo hoy una vaca Tío, dibujalo que, eh Joder, ¿qué es eso, tío? Tú tienes el sistema nervioso Lo verde, tío, lo verde ¿Pero qué verde? Lo verde, esto, lo estoy haciendo en círculos Esto, mira, es Madre mía Menos más que no sabe Quasi, no Con P Iga a tu casa y te darán un par de hostias ¿Por qué? ¿Qué techo? Me cago en mi puta Voy a cortarme las venas Ahora vengo Eso es una vaca y césped No puedo decir Madre mía, dime dónde vives que voy para allá Calle Soloya, escalera 8, número 1, abajo B No te preocupes, la rodilla va a salir Este en cualquier momento se ahoga con su propia saliva ¿Quién? ¿Yo? Casi me ahogo una vez Tú tienes tu sistema nervioso Te entrarás muerto Vale mía, Jorge Jorge, voy a hacer el dibujo para ti, ¿vale? Perfecto Vale, imagínate Estamos en una casa normal aquí En mi pueblo Y esto es la carretera Por aquí hay líneas blancas Pero como no se ve Por este dibujo negro Vale Entonces por aquí va un coche Esto es mi pueblo, ¿vale? Que tiene aquí un altavoz Y te va diciendo Ah, joder, es cocheado ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama, tío? ¿Camión de helados? No No Es el camión de algo Y ese algo es lo que tienes que adivinar Ah Ya lo sé ¿Pero qué es lo que tiene adentro? No sé, nunca lo he llamado ¿Dibújalo? ¿Qué? No Ah, esconde Y te dibujo una silla, ¿vale? Una mesa Aquí lo decimos chatarrero No, pero no es chatarrero Entonces aquí la gente le dice Señora Sí, sí, eso es Pero la gente en su casa le dice Cállate, hijo de puta Ah, coño El camión Sí, sí, sí Eso ¿A quién le decimos eso? Pero es que tú eras de Madrid Ya El camión del tapicero, señora ¿Has llegado? Salga a tapizar sus muebles Esto nunca lo he oído en Madrid, ¿eh? Claro, porque tú no eras de aquí Pobre Esto te viene a las nueve de la mañana un gilipollas Sí, sí, me ha pasado Estoy tranquilo, durmiendo Y de repente el tío es ese Justo esta mañana me ha pasado Por eso me ha acordado El tío gritando, ¿eh? Con eso Señora, ojo Que no señor, ¿eh? Son feministas Dicen señora, no señor Aquí no Aquí dicen Denos su basura O les pegamos O vamos Ojo, pero ese 3D es lamentable Es que es un fajo de billete Joder, tú lo has puesto antes que estabas atento Ah, pues estate atento, manco Estaba mirando el teclado Cuando me toca a mí, tío 60 puntos 60 puntos Ya verás Es que te lo juro, yo hay cosas que no entiendo de este señor Yo tampoco Oh yeah, oh yeah, oh yeah No puedo hacer nada A ver, pensad lo que he hecho tres veces Sí, sí ¿Por qué lo he hecho tres veces? Cosa lamentable ¿Cómo se llama? Hacer lo mismo otra vez Ya está, no puedo poner más O como O como ¿Qué me ha pasado a mí en el curso este? Por suspender lengua De biología ¿En bolio? No Piensa Pensad Lo he hecho tres veces He repetido el curso Venga ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué estás? ¿Dentrasado? Pero venga Pero venga, ¿qué? Pon algo Ponedlo Creo que no te estás dando cuenta Que está haciendo rayajos verdes Sí, por eso lo he hecho tres veces Como se llama repetir algo Es que lo he dicho y todo Pero como eres tan lamentable Pero tío, ¿qué está pasando? Que lo he adivinado por las letras de arriba ¿Qué me estás contando? A ver, ¿cómo se llama repetir cursos? Repetir Joder, eres el que Madre mía Madre mía, te me haces repetir Porque es que Y varios cursos No me siento bien ganando esto, tío ¿Por qué? Porque eres malísimo